Bueno, trece principios de fe, principio muy profundo, el de la creación de todo. Dijimos así, a ver si entramos, tienen que tener claras las ideas. La pregunta fue esta, el principio dice que Dios creó todo de la nada. ¿Está bien hasta acá? Allén es Bore Olam, ¿qué significa Bore Olam? Bore creador, Olam del universo. ¿Cómo creó el universo? De la nada. Ahora, dijimos que de cómo aparece este universo, cómo esto proviene de Dios, hay tres teorías. ¿Está bien? Las tres creen en Dios, y las tres creen que en Dios es lo máximo. La teoría número uno sería la de la Torah, que Dios creó todo de la nada. Dios tiene todo el poder, el poder absoluto para crear de la nada. ¿Está bien hasta aquí? La segunda teoría fue la de Platón. Sí, es justo lo que... ¿Cuál es la teoría de Platón? Que Dios creó todo... A partir de una primera materia. Sí, a partir de una primera materia. O sea que al mismo tiempo que Dios existe eternamente, había una primera materia eternamente. Esa primera materia es inerte, no piensa, no tiene nada. Nada más es materia. ¿Y qué hizo Dios con esa materia? La transformó. La transformó e hizo este universo. Creó a los seres humanos, creó todo lo que creó, pero de esa primera materia. ¿Por qué en vez de decir así Platón no decís que lo creó de la nada y listo? Porque Platón no cree... ¿En qué no cree? En que de la nada puede salir algo. ¿Y judaísmo cree que de la nada puede venir algo? Sí, porque Dios tiene ese poder. ¿Y para Platón? No, no es posible. Imposible. ¿Se entendió? Lo que no entiendo es imposible. Exacto, muy bien. La conclusión de él es, todo lo que no puedo entender es imposible. Nosotros dijimos, no todo lo que no puedo entender es imposible. El error de él es erróneo. Hay cosas que sí puedo decir que son imposibles. ¿Está bien? Como que un cuadrado sea un triángulo al mismo tiempo. O que Dios tenga cuerpo y forma. Eso es imposible, absoluto. Pero esto no es un imposible absoluto. Esto es un imposible en qué campo. Él lo dice imposible absoluto, pero en verdad es un imposible en el campo de la física. Porque nosotros no conocemos en el campo de la física que de la nada venga algo. ¿Está bien? Pero eso no es un imposible lógico. ¿Se dio el error de él? ¿Te acuerdan? En conclusión, Platón diría que no solamente Dios es eterno, sino también la primera materia. ¿Está bien? ¿Otra conclusión? Si Dios quiere, ¿puede hacer desaparecer todo esto? Según la Torah, obvio. ¿Según Platón? No. No. También según Platón puede hacer desaparecer todo esto, pero ¿a dónde volvería? A la primera materia. ¿Entendían? Está en el poder de Dios hacer desaparecer todo esto, pero no a la nada. Porque ese es el punto que discutimos con él. ¿Se entendía? Tercera. Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Como Dios existe, existe el mundo, pero no es que Dios lo creó, sino que es como una consecuencia de su existencia. Muy bien. Alleme es la causa de todo y el universo la consecuencia de todo. Sin Dios no puede haber universo. ¿Es verdad? Pero del momento que Dios existe, y Dios existe siempre, el universo también existe siempre. Porque el universo viene de Dios. La comparación que trae el maya, o la metáfora, sería como el sol y la luz. Hay sol, hay luz. ¿No? El sol es la base de la luz. Bueno. Del momento que hay sol, la luz de la nada, no es de la nada. Hay sol, hay luz. O sea, Aristóteles es así. Hay Dios, hay mundo. ¿Entendieron la versión de él? ¿Qué diríamos nosotros? Que no. No necesariamente. O sea, ¿cuál sería nuestra aplicación de cómo entendemos a Dios? Hay Dios, sí. No necesariamente hay mundo. No decimos... Aristóteles tampoco dijo que Dios depende del mundo. Aristóteles también dice que el mundo depende de Dios. Como nosotros. Pero, pero... Pero que van a la par. Pero va a la par. En ese punto. Que uno dirá, pero entonces, casi no sabe si está idolatrando al mundo. ¿Entienden? Pero él dice que no está idolatrando al mundo. Que Dios es lo máximo. ¿Se entendió? Bueno. ¿Qué más, entonces, a diferencia de Platón, que es eterno para Aristóteles? Eh, todos, así todos. Dios es el mundo. Ah, bueno, por ejemplo, si pará, pero vos, este elefante que yo vi que nació hoy no puede ser eterno. ¿Cómo es? ¿Es eterno? ¿Qué diría él? La especie del elefante. Las especies son eternas. ¿Está clara? Tendría problema con la desaparición de las especies. ¿Está clara? Está bien, porque él diría que las especies son eternas. Y las leyes físicas también son eternas. ¿Quién dice eso, Platón? Aristóteles. No, Aristóteles. ¿Qué dice Platón sobre las leyes físicas? Sí, porque Dios las creó, de la primera materia. Pero, o sea, Platón no le da a las leyes físicas esa... No son un muro de hierro que no se puede mover. Porque así como Dios las creó, las puede cambiar. Platón se acerca más a nosotros. El gran machloque es de contra de Aristóteles, entonces. ¿Entienden? Aquí está el gran machloque. No hay machloques con Aristóteles de que Dios existe. ¿Entendieron? O sea, no hay machloque en el pensamiento de que Dios existe. En el pensamiento no... Acuérdense las tres. Nosotros, Platón y Aristóteles. Todos que piensan, creen en Dios. Eso es absoluto. En otras palabras, que Dios existe y que Dios es único y que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, lo que diría yo es indiscutible. Está bueno eso. No cauta el ateísmo. Si esto es indiscutible, no cauta el ateísmo. ¿Entendieron? Entonces no podrían existir los ateos. Bueno, pero hay que entender qué significa ateo. Cuando él dice soy ateo, ¿a qué se refiere? Si cuando dice soy ateo de verdad, primero tendríamos que decir, para, vos decís soy ateo, no ateo, no creo en Dios. ¿Qué definición de Dios tenés en tu mente? A lo mejor, si le explicamos la definición verdadera de Dios, él te diría, ah, entonces no soy ateo. ¿Está bien? Esa es mi apuesta. Si le defino Dios, no en una definición infantil que él tiene, ulay, cristiana, y por eso dice no creo en Dios. Y tiene razón en no creer en eso, porque eso no es Dios. Pero eso no es ateo. ¿Entienden? Eso es no creer en el teo cristiano que no es teo, que no es Dios. ¿Entendieron el punto? O sea, pero eso habría que analizarlo en otra clase. O sea, que de verdad podría, se podría demostrar absolutamente que Dios existe, eso es lo que quiero decir. Esa es la apuesta de Abraham, ¿no? Abraham apostó a él. Abraham, ¿cómo llegó a Dios? ¿Cómo llegó Abraham a Dios? ¿Pero cómo llegó él? ¿Dios se lo reveló? ¿No Dios se lo reveló? Porque Dios se lo reveló después, pensando. Pensó el sol, después la luna y después tiene que haber un... O sea, ¿cómo llegó? Viendo la naturaleza. Está bueno. O sea, ver la naturaleza que lleva a la conclusión que Dios existe. Esa es la apuesta judía. ¿Entendió? Pero los filósofos también... Y claro, y por eso los filósofos llegaron a la misma conclusión. Filósofos significa pensadores. O sea, gente que piensa. O sea, el pensamiento te lleva a esa conclusión. Entonces, el que te dice que es ateo, yo digo, o que no pensó hasta el final, o pensó mal. ¿Está bien? O su yetzer prefiere decir eso. ¿Entendieron? Pero no es pensamiento. No es pensamiento de verdad. ¿Está bien? Si quieren, un día tenemos que hacer una clase de demostraciones de la existencia de Dios. ¿Está bien? Eso es que es profundo. Traer tres o cuatro, a ver si son... Hasta cuántos son absolutas. Eso es lo que es interesante, ¿no? O sea, tener una explicación así absoluta de Dios. ¿Hasta acá me siguieron? Vamos ahora entonces adelante. Tengo tres teorías. Entonces, todos creen en Dios. Nada más la discusión está en cómo el mundo se deriva de Dios. Según nosotros, de la nada. Según Platón, de una primera materia. Y según Aristóteles, siempre estuvo. También depende de Dios, pero siempre estuvo. Para Aristóteles, eternos son las especies, eternos es el universo, eternos son las leyes físicas. Para Platón, solamente eternos es Dios y la creación y la primera materia. Y para nosotros, el único eterno es Dios. O sea, tenemos más gloquetes de quién es el único eterno. ¿Está bien? Hasta acá llegamos. Ahora seguimos. La teoría del Bill Van de... Vamos a ver dónde entraría. ¿De quién deriva eso? Vamos a decir. Es una teoría que empieza en 1946. Con George y Gamos. ¿Está bien? Diciendo que en verdad hubo un principio. Hasta el año 1946, a prox, hablaban, todos eran la teoría aristotélica. No había principio. Todo siempre existió. Esa era la teoría de la ciencia. Por 2.000 años. 2.400, 2.500 años. ¡Wow! Ahí, la teoría del Bill Van. ¿Qué es la teoría del Bill Van? Que hay un comienzo. Que hay un principio. Que todo viene de una primera, 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 también minúscula, elemento, con toda la energía del mundo. Es increíble, ¿no? Ya es como que no entra. No como en algo tan chiquitito puede entrar todo el cosmos. Esa es la teoría del Bill Van. ¡Bum! Explota y de ahí viene todo. Pero está diciendo que hay un principio. ¿Sabes que esa teoría tampoco negaría la existencia del Bill Van? No, no. Seguro que no. No negaría. ¿El cómo cambia el cómo sucedieron las cosas? Claro, no negaría. No, al contrario. Es más, si la teoría antes era un mundo eterno, esta teoría se acercaría más al... Bereshit Bará de la Unión está llamada a inventar. ¿Entienden? No, dice que en el principio... Pero sí coincide con el yaduto en el tema del principio. Exacto. Sí, exacto. ¿Está bien? Coincide con el judaísmo que hay un principio y que el mundo no es eterno. O sea, Big Bang versus Aristóteles. No dije versus Platón. ¿Pretan atención? Porque también Platón dice una primera materia. Y tenemos que decir que es ese punto minúsculo que dice Big Bang. Pero tampoco filosofía lo que dice Big Bang. Es una teoría científica. Bueno, ahora vamos a... ¿Hasta acá me llega? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora la pregunta es esta. Luego que ya tenemos las tres teorías claras, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es tan importante para el judaísmo el tema que Dios creó todo de la nada? O sea, lo que habíamos dicho también hace dos meses. Ahí llegamos. Ahora vamos a hacerlo más. De nuevo la pregunta, ¿eh? ¿Por qué es tan importante el concepto que Dios creó todo de la nada? ¿Qué tiene de malo decir que el mundo es eterno? Igual también estoy diciendo que viene de Dios, ¿no? Como Aristóteles dice que el mundo es eterno, pero viene de Dios. Está bien. ¿Qué tendría de malo decir? Yo soy judío, pero creo como dice Aristóteles. Digo, está mal. ¿Por qué está mal? Porque le da algo que nadie más puede hacer. No sería lo primero. No le da el poder absoluto a Dios. ¿Ese sería el punto? Yo digo que Dios creó de la nada. Estoy poniéndolo en un lugar en el que nadie más está. Porque nadie más puede ser. Claro. El único que puede crear de la nada es él. Si no digo esto, entonces, según la teoría aristotélica, no. No es así porque no puede crear de la nada. Según otros... ¿Entendieron? ¿Te parece? Sería muy importante. Estoy hablando de un concepto teológico muy importante. Que él es el único que tiene ese poder. Muy bien. Punto uno. ¿Qué más? Yo quiero decir cuatro puntos. Ahora vamos a ver. ¿Qué otro punto más es importante? O sea, por... ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué nos es tan caro? ¿Por qué nos es tan importante creer en esto? O sea, me pregunta si esto tiene ciertas consecuencias. ¿Por qué nosotros no debemos darle atributos de vida a otro ser o a una materia o algo? Pero Aristóteles tampoco... Pero no le dimos atributos de vida a la materia. Dijimos que la materia es inerte, viene de Dios. No le di. Me mantengo que Dios es la vida máxima. También Platón y Aristóteles reconocen eso. Que sería que hay algo que Dios no puede hacer, ¿no? O sea, sería el poder de Dios. Que hay algo que no puede hacer. O sea, el único que tiene todo eso... O sea, el tema sería todopoderoso. Si no podríamos... Que Dios es todopoderoso y el todopoderoso incluye la creación de la nada. Está bien. Platón diría... Pará, yo no pequé en todopoderoso. Yo te dije que eso es imposible. Nada más. ¿Entiendes lo que te diría él? Seguro que Dios es todopoderoso. Nada más te dije que no de la nada, porque de la nada no existe. Bueno, bueno, pero sí. Bueno, en eso discuto con vos. Está bien. La pregunta es si eso es importante. Importantísimo. Pero la pregunta sí es lo más importante. Yo creo que también tiene que ver con el objetivo. ¿Para qué fue creado el mundo? No solo... Es obvio que Hashem lo creó. Ah, ese punto en la iglesia. Pero ¿cuál es el objetivo de que exista un mundo? ¿Cuál tendría... ¿Cuál iría más con un sentido o objetivo de la vida? ¿Me sigue? De nuevo, ¿eh? Al hablar de un mundo eterno que siempre existió y siempre existe y siempre existirá. O sea, no fue creado. No sé si tengo que buscarle un sentido, porque siempre es así. Pero si digo que Dios lo creó, ah, entonces para algo lo creó. ¿Entiendes el punto? Ah, está bueno. Hay el sentido. El decir que Dios creó todo me viene a decir hay un objetivo, hay un sentido. Para algo está. El decir que es eterno no necesariamente. ¿Entendieron? Está bien, está bien. ¿Está bien los dos puntos hasta acá? Pero vamos a ver lo que dice... Vamos a ver dos puntos más. O tres puntos más. En el número uno de la fotocopia, a la izquierda, capítulo 25, segunda parte. ¿Tienen? Bueno. Leo desde donde dice... Sexta palabra. En cambio. ¿Tienen en cambio? ¿Llegaron? En cambio. ¿Admitir la eternidad del mundo? Admitir la eternidad del mundo. Si yo aceptase la postura de quién? ¿Quién es la eternidad del mundo? Aristóteles. Como lo hace Aristóteles. Es decir, como una necesidad. ¿Qué quiere decir como una necesidad? Que necesariamente es así. Que siempre es así. ¿Tienen donde estoy? Estoy aquí. ¿Está bien? De manera que no pueda alterarse ninguna ley de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? De manera que no pueda alterarse ninguna ley. La postura de Aristóteles. ¿Permite que una ley sea alterada? No. O sea, las leyes físicas son absolutas, eternas. Y nada admita modificación. ¿Qué quiere decir? Que no pueda haber ningún cambio de su curso natural. Equivaldría... Acá va lo importante. ¿Qué es equivaldría? Esto es lo mismo que decir qué. Si yo digo como Aristóteles... O sea, la pregunta es ¿por qué no puedo pensar como Aristóteles? Creer en la Torah pero creer como Aristóteles. No. ¿Por qué no? Minaría... Mina es quita la religión desde su cimiento. Esta frase ya hay que analizar. ¿Qué es quita la religión desde su... ¿Qué es cimiento? De su base. ¿Por qué creer que el mundo es eterno quita la religión desde su base? La religión me refiero al judaísmo. No tiene un objetivo. Podría ser por eso. Porque la va... La pregunta es si eso es la base. O sea, la base del judaísmo es que hay un objetivo en la vida. Y esto como que diría que no hay un objetivo. Entonces, ¿cómo que vamos? Está bien, está bien. Preta atención que Ramán no lo dijo. Ahora estamos haciendo una deducción nuestra. Ramán se cuidó. Es como que lo mantienen en los secretos. Está bien. Pero él dijo, si lo entendiste, lo entendiste. Pero esto es un problema contra la base de la religión. Entonces, yo quiero tratar de descubrir nosotros cuál es. ¿Está bien? No sé. Una podría ser que es el sentido. Esto equivaldría al decir no hay un sentido. Y la base del judaísmo es que hay un sentido. ¿Está viendo hasta acá? Otra cosa. Dice, la base de la religión. ¿Cuál es la base del judaísmo? O sea, ¿cuál es el fundamento que demuestra que el judaísmo es verdadero? ¿Cómo es el pueblo elegido? ¿Qué Dios se relaciona con el judaísmo? ¿Que somos el pueblo elegido? ¿Esa es la base de la religión? No, es parte de la religión, pero no sé si es la base. La base, me refiero a la base como lo que demuestra que esto es la verdad. ¿Qué demuestra que esto es la verdad? Que estuvimos todos en Arsinaí. Sí. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver que estuvimos todos en Arsinaí con esto que me está hablando? Son dos temas, ¿no? Quiero relacionar esto. Hay alteraciones de la realidad. ¿Dónde? En la base de Arsinaí, ¿dónde vimos eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Arsinaí? Muy bien. ¿Y qué tiene de increíble? Es como un milagro. Ninguna religión. Que salió de la cultura. Un dios se revela a un pueblo entero. ¿Están de acuerdo que esa es la gran prueba? Les pregunto si eso naturalmente existe. No. Pasaron cosas y eso. Estoy, ahora me meto en la cabeza de Aristóteles, ¿no? Que es toda naturaleza. Aristóteles también cree en profecía, ¿eh? Cree en profecía. ¿Pero qué es profecía? Una persona que se prepara, se prepara toda su vida y a lo mejor Dios se la revela. Pero acá, ¿a quién se la reveló Dios? A todo el pueblo. A tres millones, diez millones de personas. Les pregunto si eso sería, ¿entraría en la cabeza de Aristóteles? No. Exacto. Ahí está. O sea, decir como dice Aristóteles, que es toda naturaleza y es absoluto y no puede haber ningún cambio, eso va en contra de la base del judaísmo. ¿Por qué? Porque la base del judaísmo es Arsinaí. Y en Arsinaí Dios se la reveló a todo Amisrael. ¿Está bien hasta aquí? No lo dijo. Me parece que es una suposición. Habría que ver si esa es la verdadera intención de Maimonides. Dijimos dos cosas, entonces. El sentido de la vida y la gran prueba de Torah, Minashamayim. ¿Entendieron? Eso es todo un concepto. Dije dos conceptos. Uno es... Uno es que si hay... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que equivaldría a minar la religión desde su base. O sea, como que iría en contra de la religión desde su base. ¿Por qué? Y vería... Porque la base de la religión es que hay un sentido, pero igual eso de un sentido ya es una conclusión más. La base es de dónde nació, ¿entienden? ¿De dónde nació el judaísmo? De Arsinaí. ¿Cómo fue la prueba en Arsinaí? Que todos escuchamos la palabra de Dios. Según la postura aristotélica es imposible. ¿Entendieron? Que según... No, imposible, imposible. Porque él dice... Le preguntaba a Aristóteles. Aristóteles te pregunta, ¿de dónde salió este pueblo? De Egipto. ¿Hace cuánto salió? Hace 49 días, hace 40 días salieron de Egipto. ¿Está bien? Shavuot, 49. Hace 49 días salimos de Egipto. Entonces diría... Ah, ¿en 49 días se llegaron a la profecía? Ah, imposible. ¿Entiendes lo que dice Aristóteles? Lógicamente tiene razón. ¿Cómo en 49 días vas a preparar a una persona para la profeta? Pero... ¿Pero hay excepciones a la regla? O sea, ¿puede ser un milagro que Dios hizo eso porque era necesario? Sí, claro, que Aristóteles no cree en los milagros. ¿Entienden? Porque están más allá de lo natural. Exacto. ¿Entendieron el punto? Bien, agarramos un punto. La primera es el sentido de la vida y la otra, ¿cuál era? Que según Aristóteles... Que según esto Dios se revela a 10 millones de personas en profecía y todos vemos que Dios existe y nos revela a la Torah. Y según Aristóteles no existe que Dios se revela a 10 millones de personas. Porque según Aristóteles no existen los milagros. El punto es porque según Aristóteles no existen los milagros. Ese es el punto. Pero no existe ninguna intervención divina con el mundo. Entonces Dios no se relacionaría con el mundo. Pero eso no lo dice Aristóteles. Entonces no va en contra. Aristóteles dice que sí existe captar en cierta manera la voluntad de Dios en profecía. Lo dice en su libro. Entonces no va, no es algo... No lo ve como milagro, lo ve como... Si el mundo es una parte de Dios, si no... No, no dice que es parte. Es derivado de su voluntad. Derivado de su voluntad. Y no al mismo tiempo que está Dios. Sí. Al mismo tiempo que está Dios está el mundo. Y bueno, y ese mundo que viene de su voluntad de Dios podría captar más cosas como un sabio. ¿Entienden? No contradice... De nuevo, Aristóteles no es que no cree en la profecía. ¿Me puede leer? Nada más que ve la profecía como algo natural. No cree en los milagros. Sí, en los milagros no cree. ¿Entendieron este punto? Ahora tenemos dos, ¿no? Sigo. Tercero. Desmentir todos los milagros. Si yo pienso como piensa Aristóteles, es un problema. ¿Por qué? Porque según Aristóteles, desmiente. Él dice que todos los milagros no existen. Ahora, no voy solamente al milagro primero de Arsinael. ¿Hay otros milagros? Dígame milagros. El man en el desierto. Y Amsuf. Y Amsuf. Sigan, otros. Las plagas. Las plagas. Muy bien. Está bien, digamos, esta gama de milagros. ¿Que sucedieron históricamente? Sí. Nosotros le decimos a Aristóteles, mirá todo lo que Dios hizo. Una persona como Aristóteles, ¿qué diría? No. Eso no es así. Diría, imposible. Le preguntás, ¿por qué Aristóteles dice que es imposible? Porque no cae comida del cielo. No existe algo así. Entonces, lo que vos me estás diciendo es mentira. ¿Entendieron? Por eso es... Guau. Acá tengo un maglocket contra Aristóteles. Porque él no cree en los milagros. Que él no cree en los milagros es el problema de él. Acuérdense de nuestra pregunta. ¿Por qué nos es tan cara? ¿Por qué nos es tan importante decir que Dios creó todo de la nada? Porque decir todo de la nada implica... Pero si Dios creó todo de la nada, el milagro existe. Si quieren más, todavía más lógico. Si Dios creó todo de la nada, el milagro es posible. ¿Me siguen? ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque si Dios creó todo de la nada, el milagro es posible. Él controla la naturaleza y puede... Porque si Dios creó todo de la nada, él creó la ley. Si él creó la ley, él también la puede derrumbar. ¿Entendieron la lógica? Por lo tanto, el milagro es posible. Según Aristóteles, el milagro es imposible. ¿Por qué? Porque las leyes naturales son eternas. Ahí está, ahí está. ¿Entendieron qué importante es? En otras palabras, que yo digo, no, yo soy judío, que creo en la Torá, pero creo como Aristóteles. No, tenés un problema. O esta o esta. Acá tenés una contradicción. ¿Entiendes la contradicción? Porque no podés creer en los milagros que la Torá dice. ¿Entendieron? O sea, en otras palabras, ¿cómo podría ser un equilibrio entre la Torá y Aristóteles? No tendría posibilidad. A menos que diga que todos los milagros que dice la Torá son simbólicos. ¿Entiendes? Pero eso no es. Entonces, no, entonces ya dejaste la Torá. Ya dejaste el judaísmo. ¿Qué simbólico? Cuando me dice que cayó el man, cayó el man. No es algo simbólico. Y Abraham no es Abraham. Simboliza al Nefesh. Y Isaac, no, Isaac tampoco existió. Simboliza. ¿Conocen esa teoría de medias reformistas? Hay teorías así. Es todo simbólico. Muy lindo lo simbólico, pero en otra lado nada real. No. Habrá mucho de simbolismo, pero Abraham existió. Isaac existió. No es un invento. ¿Entienden? Eso porque eso se utiliza mucho en la crítica. Los reformistas utilizan eso. Entonces, de nuevo. ¿Está bien? ¿Está aquí? Entonces, ¿el tercero se entendió? Si vas según la teoría aristotélica, el milagro no puede existir. Entonces, ¿qué haces con todos los milagros que dice la Torá? Entonces, ¿no podés creer en la Torá? ¿Entendieron? Porque él no cree en nada en los milagros. No cree en los milagros. Que la ley física no se rompe. ¿Está bien? No creería en las plagas. Entonces, yo le diría, para, nosotros sabíamos de mis raímen y Dios hizo diez plagas. Y Aristóteles le diría, ¿qué diría si él no cree en eso? ¿Entienden el problema? Él diría que eso que está escrito en la Torá es mentira. ¿Por qué? Porque para él eso no existe. Entonces, eso es un cuentito. En que, ah, acá hay un bajelóquete importante. No, 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 no. Es posible. ¿Cómo sabés que es posible, Natán? Porque Dios creó todo de la nada. Y si Dios creó todo de la nada, el milagro es posible. Porque, ¿qué es más milagro? ¿Crear de la nada o que caiga el man? Crear de la nada. Crear de la nada. ¿Qué es más milagroso? Crear de la nada. Crear de la nada incluye cualquier milagro. ¿Entienden? O sea, cualquier milagro está incluido en creación de la nada. Ese es el punto. No termina de entender la teoría de Aristóteles, porque es como que si deja... Es rara. Es una apéndice de Dios. O sea, no sé. Según Aristóteles... Lo limita todo. ¿Eh? Lo limita todo. Es verdad. Limita el poder de Dios. Y lo hace como... Muy inerte. Muy estático. Un Dios estático que no interviene en el universo. ¿Entiendes? Ese es el tema de los filósofos griegos. El judaísmo es más un Dios, más dinámico. O sea, como que nos podemos relacionar con él y podemos alcanzar... Es más vivo. Aristóteles es un Dios, la causa primera. Pero ahí se quedó con la causa primera. ¿Entendieron? Pero igual, hay preguntas fuertes que tengo que contestar, porque son preguntas de lógica. Tercer... ¿Se entendió el tercer punto? Cuarto punto. Mirá el que viene ahora. Negar... Si yo... Una persona que piensa como Aristóteles. Niega todo aquello. Niega todo lo que la ley... ¿Qué es la ley? La Torah. No, acá sería la ley, es la Torah. Niega todo lo que la Torah hace esperar o temer. Todo lo que la Torah dice. Ahora voy a pedir. ¿Qué quiere decir? Hace esperar o temer. La Torah dice así. Si vos vas en el camino de la Yem, ¿qué decimos en el Yemá Israel? Segunda parte del Yemá. Si vamos a cumplir la Mitzvot, por amor, ¿qué va a pasar? Quedan tus utentos, vas a tener lluvias en su tiempo. Bueno. O sea, la Torah está diciendo que hay una relación entre qué y qué? Una relación metafísica. Y las mitzotas y la física. Y las mitzotas y la física. Exacto. Entre las mitzotas y la física. ¿Qué tiene que ver, no? Un científico, ¿qué diría? O sea, si yo me porto bien, entonces las leyes físicas se acomodan a tus necesidades. ¿Me siguen? O sea, si hacemos todas las mitzotas, hay lluvias. ¿Qué diría un físico? O una persona estudiada, ¿cómo se dice? La climatología. ¿Cómo se dice? Estudio del clima. ¿Qué tiene que ver las lluvias y los vientos con que vos te pusiste el tefilín? ¿Qué tiene que ver? No, me puse el tefilín y ahora viene la lluvia. ¿Qué tiene que ver? Un científico dice, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que en esa sociedad se comportan bien con los que pasa en esa sociedad? Un científico diría, no tiene nada que ver, porque para el científico, ¿cómo es todo? Leyes físicas. Leyes físicas. ¿Qué dice el judaísmo? Guau. Acá viene el gran jidush de la Torah. ¿Cuál es la gran novedad de la Torah? Que hay relación entre lo que hacemos y lo que nos pasa. ¿Es el gran jidush? ¿Entiendes? Espérame. ¿Están de acuerdo que es una gran novedad? Gran jidush es inundante. ¿Hay relación entre lo que hago y lo que me pasa? ¿Un científico no reconoce? Si te viene, pará. Si vos le decís, ¿hay relación en que vos seas una buena persona con que hayan más personas que te quieran? Ah, eso sí. Eso sí te va a decir él. ¿Por qué? Si vos sos más bueno, todos te quieren más. Está bien, eso sí. ¿Pero qué tiene que ver que cumpla Kajrut o que cumpla Kajer o Shabbat con que llueva? Eso no tiene nada que ver. Porque una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que pasa en el cielo. ¿Qué tiene que ver? Viene la Torah y te dice, ¿sabés que hay una relación intrínseca entre nuestras acciones y lo que sucede? Vamos a llamarlo como una relación metafísica. ¿Entienden que es metafísica? Por encima de la física. Más espiritual. Bueno. ¿Hasta acá me siguen? ¿En qué quedaría todo esto que la... ¿Y la Torah dice mucho? ¿Habla mucho de eso? ¿La Torah habla mucho de que hay recompensa y castigo? Sí. ¿Y depende de lo que hacemos? Bueno. ¿En qué quedaría todo ese campo que la Torah revela según la versión aristotélica? ¿Qué diría Aristóteles? ¿Qué diría Aristóteles? Si te portás bien vas a tener lluvias en tu tiempo. Él diría, no tiene nada que ver. Eso es lo que diría él. ¿Por qué no tiene nada que ver Aristóteles? Porque una cosa es lo que haces vos. Otra cosa es lo que pasa en el cielo. ¿Qué tiene que ver? Esas son leyes físicas. No hay una relación entre lo que hacemos y lo que pasa. ¿Qué tiene que ver? O sea que según la postura aristotélica, estaría en contra de todo lo que la Torah promete, recompensa y castigo. ¿Entienden? Dice Rambam, ese es el milagro más grande que existe. ¿Qué es el milagro más grandioso? ¿Las Makot? ¿O que las leyes físicas se relacionen con lo que hacemos? ¿Por qué es el milagro más grande? Porque eso es un milagro de todos los días, de todas las generaciones y en todos los tiempos. No es un milagro que pasó una vez en la historia nada más. Es cómo Dios maneja el mundo. Ah, ven, si ven el punto. ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Dónde está el Mahloket con Aristóteles? ¿Dónde está la discusión contra él? ¿Cómo Dios maneja el mundo? Todos estamos de acuerdo que Dios maneja el mundo, pero Aristóteles dice que Dios maneja el mundo solamente con leyes físicas. Y nosotros decimos que Dios maneja el mundo con otras leyes también que tú no conoces, Aristóteles, que la Torah me lo dijo. Que si nos portamos bien, nos pasan cosas buenas. Si nos portamos mal, no. Así dirige el mundo. Y obvio que hay mucha misericordia y que Dios espera, pero hay una relación. Aristóteles no cree en eso. ¿Entendieron? ¿El cuarto punto? A ver, ¿los tenemos claros? A ver, la pregunta fue esta. ¿Por qué nos es tan importante el tema de la creación de la nada? ¿Por qué es tan importante? Porque si Dios creó todo de la nada, cuatro cosas. Lo que dice que Dios se reveló a de Narcindaya a 10 millones de personas es posible. Es un milagro, pero es posible porque Dios creó todo de la nada. ¿Está bien? Punto dos. Hay un sentido en la vida, porque Dios creó todo. ¿Para qué lo creó? Punto tres. Todos los milagros que la Torah dice que sucedieron, sucedieron. Porque si Dios creó todo de la nada, Dios puede hacer cualquier milagro, ¿no? Tres. Cuatro. Todo lo que la Torah promete de recompensa y castigo es factible, es posible. Por cuanto Dios creó las leyes, Dios creó cómo funcionan. Y Dios dice que si pasa esto, va a pasar esto. No digas que no. Todas estas cuatro cosas, según Aristóteles, tenés problemas. ¿Entendieron, Cláudio? Bueno, hasta acá, o sea, entendimos por qué. Miren cómo sigue hablando. A menos que por Dios se pretende. Miren, ten en cuenta que admitida la creación del mundo, admitida la creación de la nada, todos los milagros son posibles, como igualmente la Torah. Y se desvanecen todas las objeciones que pudieran oponerse. En consecuencia, si se pregunta, ¿por qué Dios se ha revelado a este y no a otro? ¿Por qué Dios otorgó esta ley a tal nación y no elegíslo para las restantes? ¿Por qué en tal época y no antes y después? ¿Por qué ha dado estos preceptos y ha prohibido estas cosas? ¿Por qué privilegió al profeta con tales milagros que se narran y no con otros? ¿Cuál era el propósito de Dios al dar la Torah? ¿Por qué no inspiró a nuestra naturaleza el sentimiento de tales? ¿Por qué Dios no hizo que directamente el ser humano ya sea perfecto? Miren la contestación que da Ramón, que acá nos hace un switch medio raro. La contestación a todas estas cuestiones sería la siguiente. Así, Dios lo quiso. Pero ahora, me hace, pero como Ramón, Ramón, vos siempre me decís que yo le busque el sentido y acá me dijiste, así Dios lo quiso, punto. Ahora dice, o, segunda, segunda, así lo exigió su sabiduría. Que cambió un poco la palabra, ¿no? Una dijo, así Dios lo quiso. Así es la voluntad. Pero como una voluntad, parece una voluntad ciega. No, no, después dijo, o así lo exigió su sabiduría. Acá no es ciega. Hay inteligencia en todo esto, pero ahora no te estoy contestando exactamente por qué. Pero sabélo, que si profundizás, vas a ver que esto... La pregunta, a ver, la pregunta de Ramón dice, hay preguntas que no tenemos respuesta. Entonces, si vos tenés que contestar todo y explicar todo por qué, te volvés loco. Entonces, la única respuesta es porque Dios lo quiso, y punto. Es verdad, y a veces estamos limitados. ¿Puedo decir porque Dios lo quiso? Sí, porque Dios creó todo de la nada, ¿no? Y todo lo que Dios quiere se puede cumplir. ¿Está bien? Entonces, la respuesta porque Dios lo quiso es absoluta siempre. No profundice todavía, ¿eh? Acá como que Ramón me está escondiendo ahí. No me está diciendo todo. Me está diciendo, bueno, ¿entendiste? En otro capítulo más adelante vamos a ver... Armamos el rompecabezas. Pero primero te quise quitar la idea de Aristóteles. Eso es lo que te quise lograr. Hay quienes piensan que Rambam es... Como que Rambam trajo a Aristóteles y lo metía en el judaísmo. No. Eso no entienden bien a Rambam. Rambam lo que te trae es la Torah en su máxima profundidad. Nada más que cuando hay un pensamiento de un pensador, un filósofo, que es claro, se ayuda en eso. Pero no es que Rambam es Aristóteles. Rambam es Torah, es judaísmo. Acá tenés el Granma Glocket contra Aristóteles. Acá Rambam es Knockout contra Aristóteles. ¿Entendieron? No es que acepta a Aristóteles, no. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, ah, Rambam, ah, esto no es judaísmo, es Aristóteles. No entienden Rambam, no entienden Torah, no entienden nada. Nada que ver. Rambam sería el más fiel, el más fiel a la Torah oral. Hoy se piensa que Rambam es más revolucionario. Porque hoy en día los estándares es lo otro. Y no se sabe, pero hay que estudiar desde antes. Y ver que Rambam es, que te trae la línea verdadera de siempre. Y que las otras cosas nuevas entraron en el judaísmo, no sé por qué. Pero no es algo clásico. ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, que Rambam no es revolucionario. Sino Rambam te explica la Torah en su máxima expresión. Nada más que había una época oscura en el judaísmo, que entraron cosas raras. Y por eso Rambam tuvo que ver bien fuerte, porque si no... Que hoy en día no hay cosas oscuras en el judaísmo. Te vas a decir, esto es medio raro, esto es judaísmo. Las tumbas, ir a las tumbas. Esto es judaísmo. ¿Entienden? ¿Qué le vas a pedir a las tumbas de los Tadekín? Pero es algo guau, hoy en día es el paseo por excelencia. Bueno, es el paseo que te gusta vos, paseamos tumbas. O bueno, cada uno que le guste. A mí me dijeron que si estás en una tumba, estás tamé, estás impuro. Así que me parece que la de las tumbas no va con la clásica judaísmo de pureza. No, pero es la tumba de un Tadekín. Ya ves, aunque sea la tumba de un Tadekín, eso es tamé. Por eso un cabez no puede entrar. Con alguien no puede entrar. Pero hoy en día pasó a ser como una experiencia religiosa. Y probala porque es buenísima, porque te apegarás. Yo digo, no sé de dónde entró. ¿Revisaste? ¿Está en la Gemara? ¿Revisaste en la Mishra? Ah, no, pero es lo que dicen todos los hajamimoyenis. Ah, bueno. Fíjate primero, después hablamos. Hay gente que es confuso, porque una mujer necesita algo muy específico. ¿Que le pida a Kadosh Barujo? Claro, y va al quedo de Rahel y como que se confunde en vez de reglas, siempre pide a Rahel. ¿Vieron? Esto es por los méritos. Ya sé, pero ven qué pasa esto. Hay gente que le dice a Rahel Imen, Rahel Imenu, dame, dame. Idolatría. Fue a hacer una Mishra y me terminó haciendo a Boda Zara. Pero era imposible. ¿Está pensando que está haciendo una Mishra y está haciendo a Boda Zara? ¿Quieres lo grave? Bueno, esas cosas no son de la base del judaísmo. Entraron mal, no sé por qué entraron. ¿Está bien? Y Rahman contra esas cosas lucha. Lucha contra la magia, lucha contra la brujería. Y hoy en día esas cosas de Manos Santas, entró. Manos Santas. De Rahm Mekubal que te dice, toma esta agüita y te vas a curar. ¿Qué es esto? Toma esta agüita y te vas a curar. Nunca ningún Rahm dijo esto. Esto no es algo que un Rahm tiene que decir. Un Rahm tiene que decir, tienes que hacer la Mishra y te vas a curar. Eso tiene que decir un Rahm, ¿no? Si me dice, toma esta agüita, sospecho del Rahm. ¿Entienden lo que quiere decir? Ya no es una clásica. Pero a la gente le gustan estas cosas. ¿No fuiste a Uman? ¿Cómo no fuiste a Uman? Se te van a cumplir todos tus deseos. Uman, a Uman, a Rabi Nachman. A la tumba de Rabi Nachman. Uman, Uman, Nachman, Nachman, Nachman. ¿Qué decís eso? Na, na, Nachman, Nachman, Nachman de Uman. Decís eso, que es una fórmula mágica. Es una fórmula mágica. Abra acá, abra pata de cabra. ¿Qué decís? Na, na, Nachman. El Rabi Nachman se muere, si saben que hacen eso de él. El Rabi Nachman dice cosas sabias. No dice que digan letritas y las cosas se van a solucionar. ¿Qué es esto? Ven que esos son... La gente quiere llegar a Dios con atajos. El camino para llegar a Dios es hacer las misbots. Claro, no, pero son misbots. ¿No hay alguna más fácil? Ah, 40 días vas al cótel y se cumple todo. 40 días voy al cótel, que se cumpla todo. No, no es así la cosa. Mejora como ser humano, hace las cosas bien. ¿Cómo se cumple? Y hoy en día, no, ves en la tajanada del autobús. En la tajanada del autobús, si no puede llegar a los 40 días, por una módica suma de... Yo rezaré por ti. Está bien, deja la donación y... Esto ya es, sí, es un chiste. Es un negocio. ¿Eso sí se hace o no? Estoy criticando, ¿se dieron cuenta? No está tan bien. Ya sé que está de moda. Pero no sé, es cosas que entraron en el judaísmo, pero no es lo que los rabanín grandes están de acuerdo. Pero si los rabanín grandes no están de acuerdo, ¿por qué entro todo? Porque es popular. ¿Entiendes la popular? Lo popular tiene fuerza. Por respecto al Deilín también es así. Siempre el folclore tiene fuerza, el folclore. A la gente le gusta el folclore. Pero eso no es lo que el jajam dice. ¿Qué dijiste? No, respecto al Deilín también es así. También Deilín, por ejemplo. Deilín 28 contra el dolor de muela. Deilín 35 para la parnazada. Y 41. ¡Ah, qué bueno! Es mágico el Deilín. ¿Qué tiene que ver el dolor de muela con Deilín 38? ¿Qué tiene que ver? Si me decís que Deilín me está hablando algo del dolor de muela, ahí tiene sentido. ¿Está bien? Entonces yo le digo, bueno, está rezando algo. David Amelio tenía dolor de muela y le dice, Dios, por favor, que me cura el dolor de muela. Bueno, pero no me digas que, ¿por qué contra el dolor de muela? Porque dolor de muela, gematria 38. Y el Teilín 38. Entonces ya está. Esto es un jueguito. Eso es un chiste. No, eso no es verdad. ¿Entienden? O que el nombre del chico, el nombre de la chica y entonces le dicen, mirá, me parece que eso es compatible porque tu nombre y el nombre de ella tienen fuerzas cósmicas por los nombres. Yo me estoy burlando, pero no sé si... O sea, porque dicen cosas rarísimas. No, claro, cuando una cosa se da bien y dicen, uh, sí, sí, se cumplió. Pero las 20 veces que no se cumplió nada no dicen nada a la gente. ¿Entienden? Una vez de casualidad de hacer, está bien. Pero eso no es como adivinación. Sí, claro, es como adivinación. Por eso Ramón lucha contra estas cosas. Está bien, lo van a justificar de cierta manera. No sé cómo lo... Obvio que para mí está prohibido, pero otros lo van a justificar. ¿Hasta qué punto sería bien visto lo de la cabalá práctica, digamos? Eso lo graban aquí. Una cosa es cabalá teórica, otra cabalá teórica. Cabalá teórica que vos estudiás conceptos y profundizás y no es para todos y el que está y hay que cuidarse lo que... Está bien. Pero cabalá práctica que empiezan a aplicar y conseguir cosas de estas cosas. ¿Esa era la distinción entre Rambam y Rambam? Y Rambam es mucho más racionalista. No, no solo... Hay varias cosas. Varias cosas, pero como que un punto de discusión entre ellos era esta. Porque Rambam era más... Rambam es más racionalista, pero esa es la confusión. No es que hace de la razón un Dios. Si no, Dios es lo máximo. Nada más que la razón es el aparato que tengo para acercarme a Dios. ¿Está bien? También dice que la razón tiene límites. Pero la Torá es sabia. La Torá es inteligente. La Torá no es mágica y ciencia ficción. Contra eso lucha Rambam. Y contra la magia y brujería. Entonces otras dicen, no, pero hay cosas así. Es la fuerza de la impureza. Rambam dice, ¿qué fuerza de la impureza? Si es impureza, no tiene fuerza. Porque si es impuro, no es fuerza. La fuerza viene de la pureza, de la verdad, de lo correcto. No viene fuerza de lo malo. ¿Qué fuerza de lo malo? Eso déjalo para... Son teorías idolátricas, de idolatría, del Dios del bien, del Dios del mal, del ángel y del diablo. Eso no existe en el judaísmo. Está bien. La fuerza es de Dios único. Y todo viene de Dios, ¿no? Y todo viene para bien. Así es la cosa. Y ser fiel a Dios, obvio, Rambam te exige más. Es más exigente Rambam en la emuná. En ser fiel a Dios y no, no desviarse. Y las otras teorías son más... Dale, no exageres. Bueno, no exagere. Yo sí exagero porque en esto me pongo firme. Espere. Cuando vos tenés que hacer una Jumbrán en Shabbat, la hacés, ¿no? Cuando tenés que hacer una Jumbrán en Cajurut, la hacés. Ah, y si en Abodázará no se Jumbrá. No te entiendo. En Abodázará, no, hay Rabanín que permiten. Ah, si era algo de Muxes, decía... ¡Uh, cuidado, doctor! Que es algo de Rabanán. Seguro que hay que tener 100% cuidado. Pero si alguien dice que hay... Esta Rab dice que eso es Abodázará. Esta Rab dice, no, que no es Abodázará. Ah, dice, yo me apoyo en el otro que dice que no es Abodázará. Yo en eso haría Jumbrá, ¿no? ¿Entiendes que estás Jumbrá? En eso haría de más. No se van a cuidar de más en no pecar en idolatría. Seguro que me... Porque es el pecado más grande. En eso me voy a cuidar mucho más. Entonces, si yo tengo las ideas claras, entonces mi vida es diferente. Es como eso, en la Segulá. Sí, hoy en día pasamos de ser Am Segulá, pueblo elegido, a Am Segulá, pueblo... Segulá como amuletero, de los amuletos. Que vivimos de amuletos de suerte. Eso es una falta de respeto al judaísmo. ¿Entienden? ¿Por qué es una falta de respeto? Porque el judaísmo es sabiduría. Y se le está poniendo cosas que no... Claro, le está poniendo cosas que no se llaman en el judaísmo. Me parece que las adoptaron del cristianismo, del islam, del exilio. ¿Y ir a la tumba del Rababu, del Rababu, del Rababu, no sigue él? Si va a la tumba... No es ideal ir a las tumbas. Pero fue a la tumba y quiere hacer tefilar a Ayem. A Ayem, no al Rab Naga. Por el mérito del sadiq. Está bien. ¿Por qué no me dijo que... Por eso dijeron que vayan a la tumba y para conseguir novio y tal, tal, tal. Ya sé lo que se dice. Está bien, pero siempre que... Pero que le haga... Que rece a Kadosh Baruj Hu a Ayem. Pero no entiendo que tienes que ir a una tumba. No, le podés... En verdad no tenés que ir a ninguna... Se me preguntó también qué hay que hacer. Tenés que pedirle a Ayem que vaya todo bien, tal, tal. No tenés que ir a ninguna tumba. No, no tenés que ir a la tumba. Está bien, si le gusta, le gusta. Pero que sea la inspiración esta. Que le pido a Ayem. Y le pido a Ayem por el mérito del sadiq. ¿Para qué necesitas ir a la tumba? Obvio que no. Quise decir que no, pero... No quiero decirlo tan fuerte porque... Si no estoy en contra de los estándares. Tú puedes nombrar... Entienden que ir a la tumba... No hay que ir a la tumba. ¿Qué tendría que hacer yo? Leer lo que ese rab me enseñó. Eso es... Leer lo que ese rab me enseñó me eleva espiritualmente. Y si me eleva espiritualmente, las consecuencias van a ser diferentes. Ah, ahora tienes lógica. Ah, sí. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Voy en los caminos de Ayem. Y si voy en los caminos de Ayem, Dios se acerca más a mí. Entonces Dios me da más lo que me merezco. Esa es la lógica. No que fui a un lugar y ese lugar es mágico y me da algo. Eso no. Eso es magia. No magia. Eso es abodázarán, ¿verdad? No dije que soy idolatría, porque decir idolatría es que si tengo que... Es una especie. Pero para que sea abodázarán es que lo adoro. Hay gente que se desviamos de eso. Sí, hay que cuidarse por eso. Pero idolatría tiene que ser que la rezó. Si no, no es idolatría. Es equivocada. Grave equivocación. Pero tiene que ser o que la rezó o que le ofreció un corban. Eso es idolatría. Idolatría es que lo sirvo. Toda esta gente, por ejemplo, que sigue a los ídolos musicales o lo que sea, ¿eso es que sigue a la idolatría en alguna rama o no? Es una forma de decir que sea una idolatría moderna. Si es definición exacta, exacta no. Pero si para él ese es el ídolo, ¿viste? Canta, canta, qué lindo que hay. Y vos decís, ¡ay! Y te lo tocaron. Y se desmayó. ¿Qué le pasa? Lo tocó y se desmayó. Es un dios para este. Bueno, es un medio de un principio de idolatría. No es exacto definición. Pero es como que hace del dinero la idolatría de hoy día. O sea, tenemos otro tipo de idolatría. Eso. Pero igual hay que ver. Pero están de acuerdo que hay que ver exacta la definición. No. Ah, le gusta mucho el fútbol. Ah, te gusta mucho el fútbol. Sos idolatría. Bueno, no exageres. Me gusta el fútbol. No me digas que soy idolatría. Tampoco exageremos. Está bien. Pero, entienden. Tenemos que definir. Hay que definir. Exacto. Si hay gente con los músicos o lo que sea. Si hace ese músico, ese cantante, ese futbolista, un dios o le piden cosas. Sí, eso sí. Pero no hay tantos que hacen eso. Bueno, hacen estatuas de... Había un cantante muy importante que murió y todos iban a la tumba y como que le pedían al cantante. Bueno, eso sí. Eso digo, latría. Seguro. ¿Para bien hasta acá? Bueno. Seguimos Besar Atayem. Nos metimos al final en el tema.